Hoy sesionamos una hora antes, bueno, en virtud del acto protocolar acá en Chana Timbu, así que agradecidos por la institución educativa que próximamente vamos a estar desarrollando el acto oficial. Entre los proyectos aprobados, bueno, después de tanto exposición a los medios, que hemos manifestado que había muchísimos proyectos del bloque de Alejandrina Borgati, quienes habla que, bueno, que no eran tratados en el Consejo y ahora empezaron a salir, así que la verdad que muy agradecido y agradecerle también a los medios por el impacto, que eso también implica que, como siempre decimos, cuestiones que tengan que ver con distinta orden y distinto financiamiento para lograr que nuestros clubes, en este caso, logren ese financiamiento. Por eso se aprobó también lo que es el Plan Abre, pidiéndole al Ejecutivo local realizar las gestiones pertinentes ante la provincia para que los clubes reciban los fondos necesarios para este programa, así también como prosumidores 4.0 que tienen que ver con paneles solares y financiamiento para la reducción en cuanto al consumo de energía eléctrica, que también es un pedido también al desarrollo productivo de la provincia para que exponga los temas a tratar respecto a dicho tema. Y también una ordenanza que hemos presentado hace mucho tiempo y que ha tratado en el día de hoy con aprobación, que fue el régimen de incentivos inmobiliarios, donde había una ordenanza que del 2001 muchos contribuyentes estaban beneficiados durante 24 años, quiere decir, en este beneficio del régimen de incentivos inmobiliarios y que no han desarrollado los loteos correspondientes, por ende se modifica esa ordenanza y lo lleva 4 años la eximisión, porque por ende no ha traído muchos resultados, digamos, esa ordenanza del 2001, solamente ha traído beneficiados a los dueños de la tierra que estuvieron eximidos durante 24 años, pero no han desarrollado ningún convenio de urbanización. Entonces lo que hace es una modificación a ese régimen de incentivos y otorgarle 4 años de eximisión para aquellos loteadores que quieran desarrollar cualquier proyecto urbanístico para tierras y acceso a la vivienda de cada uno de los ciudadanos. Y también un tema que se ha tratado tiene que ver con el pedido de los vecinos de Don Carlos, un pedido que viene manifestando la necesidad de conformar una comisión vecinal, así que estaremos fijando una audiencia para tratar los temas, y así como otros pedidos que la nota menciona, que tiene que ver con una planificación de obras y también una solicitud de planificación de mantenimiento de tareas para próximamente poder ejecutar. En el medio también está el pedido de obras menores que el Ejecutivo próximamente va a mandar al Consejo que tiene que ver para la adquisición de un camión 0 kilómetros con tanque regador, más una pala para obras y servicios públicos, así que esos fueron los temas de mayor preponderancia en el Consejo, más allá que haya otros proyectos de distintos concejales que han presentado, pero tiene que ver con eso, con darle esos proyectos que empujen y que salgan a beneficio de la comunidad. Nosotros creemos que no solamente desde el Ejecutivo local, sino también desde la provincia, hay distintos programas que queremos que llegue a Villa Constitución, por eso convocamos a audiencia de los ministros, y que queremos que el cuerpo de concejales tenga la misma cercanía como tenemos nosotros con los distintos vecinos. Cuando nosotros decimos que aprobamos distintos proyectos pidiéndole al Ejecutivo, cuando son proyectos de otros, nosotros queremos que esas obras se hagan o que ese mantenimiento se haga, porque en beneficio de la comunidad no importa la distinción, los partidos políticos, siempre mencionamos lo mismo, nuestra idea es nuestra experiencia de 8 años en Hacienda, incorporar distintas cuestiones que creemos que es necesario, al igual que Alejandría, que ya tiene 6 años de gestión como concejal de la ciudad, y bueno, desde ahí trabajamos con distintos referentes, en distintos barrios seguimos trabajando también por fuera del consejo, por eso también es importante la actividad por fuera del consejo, con Barrio Los Pinos, Arroyo del Medio, Cardales que se está ejecutando la obra de Cordón Cuneta, otros barrios que quieren darle continuidad a las obras, y que obviamente por la falta de financiamiento nacional que no va a acceder a ningún tipo de programa, será la provincia la que tendrá que ejecutar programas para que beneficie a la comunidad, y si no también lo que se da es otro proceso que tiene que ver con contribución de mejoras, volvemos a lo que fue hace 15 o 20 años atrás, que fue la famosa chequera que paguen en cuotas y que los vecinos tengan obra pública, esto siempre decimos lo mismo, esto se da en calidad de los barrios ya constituidos, los barrios nuevos siempre estamos exigiendo dentro del convenio de urbanización, Cordón Cuneta, agua, cloaca e iluminación, es decir que esos problemas cualquier Estado no los va a atender a posterior, a futuro, por eso es importante fijar una línea a partir de acá para adelante, y lo otro, ir tratando de beneficiar a la mayor cantidad de contribuyentes, ya sea a través de una contribución de mejora o será vialidad de la provincia, como tanto convenio que hemos firmado con el gobierno provincial anterior, que fueron más de 300 cuadras pavimentadas, más del 98% de iluminaria LED, con financiamiento tanto nacional y provincial, Cordón Cuneta, cloacas en barrio Acevedo, por ejemplo, y bueno, tiene que ver con eso, con el cambio de esfera que hace que, bueno, tomes otro tipo de decisiones y otro tipo de gestiones, y a través de quien represento parte de la sociedad que me ha elegido, serán 4 años de la misma intensidad y la misma ímpetu, ¿no? Cuando fui a Hacienda se modificaron dos grandes ordenanzas, como fue el Código Fiscal y la Ordencia Dipositiva, ahora estaremos seguramente trabajando para la modificación del reglamento interno del Consejo, porque le tenemos que dar otra impronta, otro trabajo y otras obligaciones a todos los concejales que formamos parte, para dar sesión, para dar quórum, para dar comisiones permanentes dentro del Consejo, y también modificando el Código de Convivencia Municipal y también la ordenanza de contabilidad, ¿no? Son trabajos que venimos modificando proyectos de mucho tiempo, ¿no? Que mucho se habla en las distintas sesiones, pero después hay que ponerse a trabajar y trabajar incansablemente para, bueno, para impulsar esas cosas y no pedirle al Ejecutivo. Para eso somos legisladores y para eso tenemos los distintos referentes dentro de la provincia como nación, para lograr congeniar y, bueno, conseguir, digamos, el texto suficiente que permita modificar estas cuestiones que te hablo, que datan del año 60 y que necesitan actualizaciones permanentes, sin pedirle nada al Ejecutivo, para eso estamos los legisladores también para formar parte y sumar una parte más a este mundo de lo que es el Departamento Ejecutivo y Consejo Municipal en pos de beneficio de la comunidad.